¿Qué tal? Muy buenas noches, les habla María Elena Salinas. Bienvenidos a una edición especial de Aquí y Ahora. Cuando un libretista de telenovelas se siente escribir una trama, deja volar su imaginación. Capítulo a capítulo mantiene nuestro interés con personajes que se ven involucrados en situaciones insólitas e intrigantes. La actriz venezolana Gabriela Aspánica ha hecho una carrera interpretando a este tipo de personajes complejos. A veces como víctima y otras como villana, como lo es Ivana en la novela Soy tu dueña. Pero desde hace unos meses, Aspánica vive un drama de la vida real. Y durante la próxima hora seguiremos su drama a través de sus protagonistas. Gabriela Aspánica se sentó a hablar conmigo en exclusiva sobre cómo llegó a la conclusión de que sus malestares eran el resultado de una maniobra que intentaba quitarle la vida a cuentagotas. Gabriela Aspánica disfruta inmensamente los momentos que pasa con su hijo Gabriel de dos años de edad, a quien cariñosamente llama Gabo. Pero cuando revive uno de los episodios más devastadores de su vida, no puede contener el dolor. Yo me espanté mucho cuando me dijeron que también salió positivo su examen. Es difícil, ¿no? Para una madre darse cuenta que su hijo, no únicamente que esté enfermo, sino que esa enfermedad pudiera ser mortal en algún momento. Sí, puede ser legal dependiendo del grado de amonio que tenga la sangre. Por fortuna, él no tenía niveles muy altos. No tenía niveles muy altos, pero si no se descubre a tiempo... ¿Qué hubiera pasado? Este... Sí, yo me consterné mucho, sobre todo por mi hijo. La actriz venezolana ha tenido una carrera exitosa, personificando villanas y novelas de fama internacional. Pero en los últimos meses ha vivido un verdadero drama de la vida real. Ella nos recibió en su casa en el sur de la Ciudad de México y ahí nos contó cómo comenzaron sus malestares. Me empecé a sentir mal fue en Pachuca, donde grabamos la novela, que fue ese día que mi mamá me acompañó con Gabo, con Lorena, a las grabaciones. ¿Cuándo fue? Finalizando mayo, que estaba dormida normal y empecé un dolor abdominal muy fuerte. Me levanté y yo, ¿qué es esto? Y de repente empecé sola a vomitar y también me fui al baño porque tenía tierra. Ella dice que los síntomas continuaron durante varias semanas. Me costaba mucho levantarme de la cama, empecé con esas sudoraciones en la cama, que yo le pregunté a mi mamá si parecieran síntomas de menopausia porque sudaba demasiado en la noche. ¿En qué momento se convirtió en crisis? En crisis, crisis mal que me sentía morir fue el 30 de julio, el día de las fotos. Fotos muy sexys y tenía 20 días anteriores a estas fotos con una dieta muy fuerte. Y yo solo achacé al cansancio, a la dieta, al exceso de trabajo. Esa noche, al llegar a su casa donde tenía varias visitas, entre ellas su hermana menor Patricia, su condición empeoró. Esta noche sí, tuve mucho miedo por ella. De verdad, fue una noche que aquí se le sentía la taquicardia muy fuerte, o sea, se le inflamó esto y tú se lo tocabas. La mitad de este lado del cuerpo estaba frío completamente. Yo pensé que me iba a dar un infarto. En la parte de izquierda una contractura, como que se me estaban engarrotando los músculos. Llamaron a los paramédicos, ellos les recomendaron algunos medicamentos y además optó por tratamientos alternativos. Empecé a respirar profundo porque me gusta mucho meditar, me gusta mucho estar en paz, estar tranquila. Empecé a respirar, a imaginarme que mi corazón iba a estar bien, a rezar. Y se me empezó a sentir mejor. Perdón que ya me espérenme. A pesar de llevar a cabo consultas con diferentes médicos, no lograban detectar el origen de su mal. Uno intuye cuando algo no está bien. Porque yo se me decía una mujer muy fuerte, muy aguantadora, muy guerrera a mi trabajo, que no me canso. Soy adicta al trabajo, soy extremadamente responsable. Fue entonces cuando, por recomendación de una amiga, acudió al doctor Esteban Daza. ¿Qué síntomas presentaba Spane cuando lo vino a ver? Decaimiento, mareo, sudoración excesiva, temblor en las manos, dolor de cabeza muy intenso, cambios en sus hábitos de sueño, cansancio en la mañana, insomnio por la noche, dificultad para orinar, dolor en las piernas, calambres. Son demasiados síntomas. Después de que usted le hizo los exámenes, ¿qué fue lo que arrojaba? Inmediatamente, yo tengo la sospecha de que puede tener algún daño hepático o algún proceso de intoxicación. Tenemos los resultados y nos arrojan niveles de amonio excesivamente elevados, 10 veces más de lo normal. ¿Qué fue lo que puede provocar ese nivel de amonio en el sistema? Una fuente externa de amonio. Una fuente externa que se está ingiriendo es lo único. Según el doctor Daza, hay ciertos vegetales que tienen altos niveles de amonio, pero para llegar a los niveles que presentaba Spanik en su organismo, había tenido que ingerir dos kilos diarios durante un mes. En ese momento me dice Gaby que su mamá ha estado muy mal, también con muchas molestias, que su hijo dejó un día de orinar y que estuvo muy irritable, muy cansado, muy decaído, durmiendo todo el día, siendo un niño de dos años, que es una edad de muchísima actividad. Al día siguiente le hicieron exámenes de sangre a la madre de Spanik y a su pequeño hijo. Según el doctor Daza, los niveles normales de amonio en la sangre son de entre 9 y 33 microgramos por litro. Los resultados de Gaby mostraban 344, el niño 57 y la madre 237. ¿Los niveles de amonio en el sistema que usted me menciona son potencialmente mortales? Sí, claro. El paciente, sobre todo como son niveles constantes, van dañando paulatinamente. No es una muerte inmediata, sino es paulatinamente. ¿En su opinión profesional existían síntomas de envenenamiento? Existían síntomas de envenenamiento, sí. Existía la evidencia que era una fuente externa, sí. Sí, existía el dato de que ella no se lo estaba suministrando y bueno, una de las condiciones es creerle al paciente, sí. Yo no puedo dudar de mis pacientes porque salió un mal médico. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste de que tenían niveles tan altos? Yo pensé fue mi hijo, yo pensé en mi hijo, yo pensé en mi hijo y en mi madre. Y lo que te dije, yo pensaba que un bebé iba a tolerar menos porque son órganos pequeñitos y yo llegué aquí mal, mal, en shock. O sea, en ese momento tú sentiste, alguien me está matando. Sí. O sea, en ese momento tú sentiste, alguien me está matando.